El rugby ya no es solo de chicos. En la Universidad de Rijuan Carlos, más de 20 alumnas forman el equipo femenino de este deporte. Es un deporte de amistad, es un deporte de compañerismo, es un deporte de valores, pero no de chicos. Las chicas, ya lo estás viendo, jugando igual. Cada vez juegan más chicas y cada vez se está visibilizando más y se está viendo que las chicas también podemos jugar este deporte. Aquí en España el femenino saca mucho más que el masculino. Compiten como las jabatas y utilizan un lenguaje en clave para despistar al rival. ¡Materia pitufa! ¡322! A pesar de los placajes y los golpes, el rugby las une dentro y fuera del campo. Sí, si es que todo el mundo sirva, hay 15 posiciones en el campo, es imposible que no sirvas para algo. O sea, cada uno tiene su función desde la más alta, que puede medir 1,80 y pico, hasta la más bajita, que mide 1,50 creo. Es que todas tenemos nuestra función y todas somos clave en algún aspecto. Quedas con ellas otros días, el día que no hay entrenamiento las echas de menos y así. Así que al fin y al cabo somos una familia. Aquí sus nombres de pila desaparecen, todas tienen su propio apodo. Pues ya sea por una anécdota, por algo que nos recuerda, es como un nombre especial, cariñoso, que tienes en rugby y que tus compañeras siempre te llaman así. Y hasta sus propias costumbres, cuando termina el partido, llega el tercer tiempo, momento para dejar atrás la competición. El local invita al visitante a comer y a beber. Y es un poco como para decirle, mira, me da igual que entre el campo te haya pegado, lo siento si te he hecho daño, somos amigos, vamos a pasar un buen rato, estás en mi casa y yo te invito, siéntete cómodo. Pero sobre todo tienen un compromiso fiel con este deporte. Vienen lloviendo, vienen nevando, vienen hacia 40 grados, haga menos uno, siempre están aquí, siempre se apoyan, la verdad es que es muy buen rollo entre ellas y la verdad es que es también lo que me anima a mí a seguir aquí. Cada semana disputan amistosos con otras universidades y a día de hoy son las terceras en la Liga Regional de la Comunidad de Madrid. Siempre estamos entre las tres primeras de la Comunidad de Madrid, que para nosotros es un orgullo, la verdad, porque somos un equipo muy pequeño. Un equipo universitario poco numeroso con mucha ambición. Queremos más. El tercer puesto no sabía poco y este año vamos a por todas. Tenemos la espinita de quedar primeras este año y llegar al Campeonato de España y a ver qué se puede hacer. De momento toca entrenar duro para plantar con fuerza el balón ovalado y seguir ganando partidos.